Profesora, ¿usted hasta qué zona va del Estrecho? Al Estrecho mismo, señor. Al Estrecho mismo. A la 166, al inicial. ¿Qué opina sobre este traslado gratuito de ustedes hacia allá? Bueno, en verdad le siento muy agradecido al gobierno y al director de educación que se han preocupado por trasladar a los maestros para que inicie más rápido las clases. Usted también, maestra. Muchas gracias y éxitos en su labor. Bueno, de alguna manera estamos ya cada uno, cada maestro, ella dirigiéndose a su lugar y gracias al apoyo que tanto nosotros hemos esperado porque hace años que la lancha nos quitaron y creo que para nosotros es mejor esto que para poder trasladarnos a nuestro puesto y agradecer al director, tanto a la comisión también de la UGEL, parte del director, y así que todos los maestros están dirigiendo este supuesto para empezar su labor. Éxitos, maestra. Gracias. Profesor, director de la UGEL Futumayo, Ezequiel. ¿Cómo usted toma este trabajo importantísimo para que nuestros niños tengan un buen inicio del año escolar? Sí, verdad, en primer lugar un saludo cordial al profesor Javier Iglesias, que es nuestro director, al presidente regional también por las coordinaciones, y a la comisión de la UGEL, con ustedes funcionarios de la Dirección Regional de Educación, muy contentos porque el día de hoy, en estas horas, va a iniciarse ya el proceso de traslado de los profesores de Iquitos hacia la ciudad del Estrecho, a toda la zona del Futumayo. Es un trabajo muy importante, coordinado de tal manera que el inicio del año escolar se realice dentro de las normas establecidas por el Ministerio de Educación. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, como docente, ¿cómo se siente usted de ya estar partiendo y hacer patria en nuestra tierra, en zona de frontera? Bueno, muy feliz, porque gracias al esfuerzo de todos, la educación nos da a entender que la educación frontera también es parte de este gobierno, y los maestros que más lo necesitan en esta línea de frontera van a estar muy agradecidos, porque se está haciendo todo lo posible para que el buen inicio no solamente sea en la ciudad, sino también en los lugares alejados. Entonces, eso nos llena de notas de satisfacción para poder cumplir también con nuestros niños, porque creemos que nosotros que ellos van a ser los más beneficiados en este trabajo que vienen haciendo coordinados. Nosotros contentos por reunirnos con nuestra familia, con nuestros padres de familia. Entonces, ¿ustedes están contentísimos por este trabajo? ¿Ustedes van, cómo? ¿Gratuitamente? Sí, casualmente eso es lo más feliz, ¿no? Gratuitamente no nos cobran ni un sol, tenemos 10 kilos de equipaje y podemos ser tranquilos, seguros en este viaje. Eso es lo que, como digo yo, el dinero que podríamos haber pagado en nuestros pasajes nos va a servir para comprar nuestros materiales, nuestra comida, ya que es carísima en la línea de frontera. De esta manera también muy feliz por esa parte, ¿no? Muchas gracias, profesor Olegario, una importante gestión, asumiendo el ladrero este costo de los pasajes. Primero, quiero agradecer a mi editor de la UGEL, Putumayo, por esa gran coordinación con el editor Renal, por su Javier Iglesias, muy amigo mío. Me siento contento y feliz de cumplir una misión grande a mis compañeros maestros que irán de alto y bajo Putumayo, a ser de esos niños, de esos maestros capaces de servir muy pronto a la parte de esos niños de la frontera de Putumayo. Una emoción muy grande. Sí, me siento. Felicitaciones, profesor. Éxitos.